Hola que tal, como siempre es un placer estar aquí con todos ustedes, mi nombre es Diego Fernando Barón y hoy tenemos una invitada espectacular, su nombre es María Paula Tafur y es talentosa, maravillosa y hoy nos va a compartir su experiencia y cómo ha sido su vida con el arte. Hola Diego, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación, estoy súper feliz de estar acá, todo increíble programa. Para los que no me conocen, mi nombre es María Paula Tafur. ¿Cuántos años tienes? Cuéntame de ti. Bueno, yo tengo 19 añitos, yo nací el 7 de septiembre del 2001, soy orgullosamente opita, nací en la ciudad de Neva. ¿Qué te dedicas? Bueno, actualmente me encuentro estudiando y estoy estudiando una licenciatura en inglés en la Universidad Sur Columiana, que es la Universidad Pública de India. Ah, qué chévere Paula que te haya gustado la licenciatura y por qué te inspiraste y te dedicaste a estudiar licenciatura en inglés. Bueno, en realidad me pasa algo muy curioso y es que yo quería hacer algo relacionado con idiomas, pero digamos que en la ciudad no había algo que fuera en énfasis, mejor dicho que tuviera énfasis solo en los idiomas, entonces lo único que se asemejaba pues era licenciatura en inglés. Bueno, intentemos, igual no está de más aprender un poco sobre cómo funciona todo el ámbito de la educación, que es bastante interesante y la verdad aprendí muchísimo. Ya me encuentro en sexto semestre, ya casi acabamos la carrera. Bueno, es increíble que te haya gustado la parte de los idiomas y de la educación, pero Paula, ¿tú cómo te defines? Bueno, en realidad yo me defino como una persona muy artística, siempre, siempre he tenido como el arte en mí, muy sensible, soy muy sensible con respecto a las cosas que ocurren a mi alrededor y yo siento que el arte se complementa muy bien con esa parte de mi personalidad. Además, me considero muy extrovertida, siempre me gusta estar haciendo alguna actividad, no me puedo quedar quieta, siempre tengo que estar haciendo algo, entonces digamos que todo eso se complementa muy bien en lo que es el arte. ¿De quién heredó el arte? Bueno, digamos que la vena artística se la heredé al lado paterno. Mi papá es un excelente músico, mi papá es una persona que ha venido trabajando por el Facebook colombiano por más de 25 años, mi papá tiene un dueto que se llama Dueto La Gaitana, ellos cantan música colombiana y han representado al país y al departamento de Huila en diferentes países, en diferentes concursos y me siento muy orgullosa de tener el arte que tengo. Por otro lado, mi mamá también es un poco artística en cuanto a la pintura, entonces digamos que tenía como de dónde coger, de lado a lado. O sea, como que todo eso lo ha recopilado y heredado en otro lado. Exacto, entonces digamos que todo eso cayó en mí porque mis hermanos sí son artísticos. Bueno, ¿y cuándo empezaste a descubrir ese lado artístico? En realidad desde muy pequeñita, digamos que desde que estaba en preescolar, yo siempre era como la que participaba, que yo quería eso, que lo otro, que en el día del idioma, que reclamar una poesía, que cantar, que bailar. Entonces digamos que en donde yo estudié, mis profes siempre eran como que, ay no, oye, mira, presentate a eso, si nos puedes colaborar con eso. Entonces digamos que siempre tuvo como ese impulso a hacer las cosas. Entonces eso también me ayudó a crecer mucho en ese ámbito. Bueno, y cuando descubres todo este lado artístico, ¿cuál es tu meta corto y a largo plazo? Bueno, en realidad a corto plazo lo que más tengo en claro es terminar mi carrera, porque siento que asistir a la universidad es una experiencia que todos deberíamos tener, que todos deberíamos vivir, porque nos ayuda a crecer, no solo intelectualmente, sino personalmente, conoces a personas diferentes, y es algo muy diferente a lo que yo me quiero dedicar, digamos. Para mí es importante también conocer un poco cómo funcionan ciertas cosas en la sociedad, como lo es la educación, que es bastante importante, pero lo que yo en realidad me quiero dedicar es al arte. Entonces digamos que no importa, porque yo siento que eso lo puedo complementar con cualquier cosa. Y más que es inglés, entonces tú sabes que el inglés es un idioma universal, entonces con cualquier cosa, pues lo puedo complementar a largo plazo. Sí quisiera dedicarme más a mi arte, lo que es bailar, quisiera seguir trabajando con artistas, quisiera instruirme mucho más, quiero irme a otra ciudad a adquirir más conocimientos para mejorar y crecer más en esa parte. Cuando hablas de bailar, me he dado cuenta que en Instagram, que es una red social muy famosa actualmente, veo que estás como en un grupo de chicas muy talentosas. Cuéntame de ellas, cómo es tu experiencia con ese grupo tan increíble que he visto en las redes sociales. Bueno, el grupo se llama Fire Dance, somos un grupo de danza comercial, es decir, bailamos con artistas para eventos, para inauguraciones y es algo muy diferente a lo que yo venía como experimentando antes, porque yo antes era muy de academias, que para aprender y todo, pero con ellas lo que yo hago ya es trabajar y como sacar relucir mi conocimiento en el campo de la danza. Trabajar con ellas es súper maravilloso porque a pesar de que tú sabes que la convivencia entre mujeres es un poco pesada, con ellas nos entendemos muy bien porque no nos juzgamos, sino que más bien nos complementamos y nos ayudamos, ve que te falta, yo te puedo ayudar en esto, nos apoyamos muchísimo, entonces digamos que trabajar con ellas es genial, aparte que separamos siempre lo laboral de lo personal, somos muy buenas amigas, pero a la hora de trabajar sabemos que somos socias y que somos colegas, entonces cuando hay esa claridad siento que todo funciona de maravilla. Bueno, ¿y cuál es tu mayor experiencia que has vivido con ese grupo tan increíble? Bueno, la mejor experiencia, la experimento a la hora de viajar, o sea, es súper chévere porque aparte que tú estás trabajando en lo que te gusta, o sea, te van a pagar, en mi caso me van a pagar por bailar, por hacer algo que amo, viajamos y conocemos otras cosas y estamos con gente nueva y es súper genial, y aparte los ensayos también considero que es súper chévere porque aparte de que estamos mejorando nuestras habilidades, la pasamos muy rico y recochamos y todo, o sea, todo funciona de maravilla, estoy súper contenta con ellas. ¿Qué género de baile esto practicas? Actualmente, con lo de lanza comercial, se da mucho el tema del reggaetón, hip hop, pero yo en realidad bailo muchas otras cosas, yo me estudié en ballet clásico, me estudié en contemporáneo, en filmos latinos, en folclor, en reggaetón, en hip hop, o sea, es multifacética multifacética, aparte de eso, aparte pues de que trabajo con ellas, en la universidad también hago parte del grupo de competencia, entonces nosotros vamos a competir a otras ciudades, a otros departamentos, representando la universidad también me ayudó bastante el tema de que, tú sabes que los deportistas le dan méritos, entonces eso me ayudó también a la hora de, pues, de sustentar mi carrera. Claro, ya que como eres demasiado multifacética y de bailar diversas categorías de música, ¿qué más haces? Bueno, yo aparte de bailar, o sea, el lanza es lo que yo, en lo que yo me especializo, ¿no? Pero digamos que también me gusta mucho la parte de cantar, también lo hago más empíricamente, en eso no me instruyo mucho, pero pues siento que se lo heredé a mi papá, y aparte de eso también pinto, me gusta pintar mis hip hop libres, como para desestresarme, y aparte de eso pues me maquillo porque me tocó aprenderme a maquillar por el tema lanza, para las aplicaciones, entonces, eso es más o menos lo que yo arco. Yo en realidad he hecho muchas cosas en mi vida, digamos que he tenido ciertas etapas por las que he pasado, además de bailar y cantar y toda esa cuestión, también hubo un tiempo en que fui modelo, en una agencia local que se llama CPEC Models, también fui modelo ahí, aprendí ciertas cosas de protocolo, de una cosa, de la otra, entonces todo eso me ha ayudado y me ha influenciado mucho en mi crecimiento personal, en la persona que soy ahora. Como ya has practicado el modelaje, las danzas, en la parte de cantar, ¿cómo ha sido tu experiencia? ¿Has tenido alguna presentación épica, por decirlo ahí? Bueno, yo te comentaba que en las actividades de colegio, yo siempre, a mí siempre, como que en el salón, hay que un concurso de canto, Paula, Paula, oh my God, pues yo iba. Y sí me presentaba en concursos de canto, me presenté, en mi colegio hacían un concurso que se llama la canción anglo-colombiana, que es una canción inglesa y una canción colombiana, entonces tuve esa presentación, luego participé en otro concurso del IES, y mis papás tenían un karaoke, entonces digamos que mi papá siempre le gustaba que yo cantara, entonces digamos que no importaba si me daba pena, entonces yo tenía que afrontar ese miedo, entonces yo cantaba. Claro, afrontar esos miedos y seguir adelante. Porque en realidad, en la parte del canto, me daba más nervios que bailar, o sea, bailar yo me desenvuelvo más, pero cantar como no me he instruido, entonces soy un poco más insegura en eso, pero de igual manera me gusta hacerlo. En esa entrevista de todos modos voy a estar recopilando bailes increíbles que he visto en las redes sociales, he visto demasiado apoyo por parte de gente que le ha encantado sus trabajos, porque por el grupo, también he visto que por medio del colegio se han formado ciertas fanaticadas por su talento, eso es increíble, nos puede dar un poco de esa increíble arte que tienes de cantar, ¿podrías cantarme una canción? Claro que sí, voy a cantarte, yo soy mucho de música viejita, me gusta muchísimo, entonces voy a cantarte una canción que me gusta muchísimo, que es de Selena Quintanilla, yo creo que muchos la conocen, que se llama Como la Flor. Ok, como vas a cantar una capela, te voy a poner la pista. Ok, vale, perfecto. Ya, a mí no me voy a dejar el top. Yo sé que tienes un nuevo amor, sin embargo te deseo lo mejor, Si en mí no encontraste felicidad, yo sé que además te ladrará. Como la Flor, con tanto amor, me diste tú, se marchitó, me marchó y yo sé perder, Pero ay, cómo me duele, ay, cómo me duele. Increíble, increíble, tú ves, es maravillosa. Muchas gracias. Bueno, entonces damos por finalizado esta entrevista, me alegra mucho que hayas venido, me hayas acompañado y me hayas contado todas estas experiencias tan increíbles que tienes, sé que vas a aportar mucho más al mundo y vas a ser exitosa. Muchísimas gracias a ti por la invitación, por darme la oportunidad de hablar y que ustedes conozcan un poco más de lo que soy yo, de mi historia y qué delicio poder compartir esos espacios. Bueno, recuerda que tienes un fan aquí y pues sí, para poderte lo que decís. Muchísimas gracias. Bueno, hasta luego. Besos. Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias por compartir con nosotros y nos vemos en una próxima ocasión.